Es que ya se me hizo agua la boca ¿Qué tal people? Bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí estoy con mi prima, hermana Nosotros somos, bueno somos primos Pero somos hermanos prácticamente Nosotros nos hemos criado desde chiquitico Ella tiene cicatrices gracias a mi Yo tengo cicatrices gracias a ella Eso es una larga historia Bueno y aparte de nosotros dos Tenemos acá esta belleza Esta chiquitica que está chiquitica Recuerdan que les mostré un video una vez Que vine a visitarla, estaba un poquito doble Ella, bueno y acá tenemos El resultado de eso La pequeña Nicole La pequeña Nicole, Nicole Ashley Entonces hoy estamos reunidos acá porque les vamos A estar hablando de 5 platos De la gastronomía peruana que han llegado a nuestras Vidas para quedarse, literalmente Quedarse porque son platos que consideramos A la hora de preparar ya sea un almuerzo Un desayuno o una cena porque Esos platos caen bien a cualquier hora del día De verdad si, existen unos platos Típicos peruanos Que han llegado a nuestras vidas para quedarse Porque definitivamente son tan pero tan Deliciosos que se han vuelto adictivos Para nosotros ¿Verdad que sí? Y en esta oportunidad nos encontramos Compartiendo nuestras experiencias Con ustedes Estos 5 platos vamos a Irselos nombrando y le vamos diciendo Mira como los descubrimos A ver si tenemos alguna anécdota Que hayamos pasado con ese plato Para que ustedes Estén un poquito más en contexto con nosotros De cómo llegaron esos platos a nuestra vida Para quedarse Para quedarse Y para engordarnos Todo tiene papa entonces Sí, por eso Vamos a empezar con el puesto número 5 Porque vamos de abajo hacia arriba No importa, no importa El orden de los factores No altera el producto Pero no por ser el último es el menos importante Así que el número 5 es El ají de gallina Que creo que es el favorito De muchas personas Pero nosotros lo estamos colocando En el 5 Porque por ejemplo En mi caso no es algo Que yo prepare tanto Pero sí me gusta bastante El ají de gallina Aparte que es bastante fácil No tiene ninguna ciencia Y es bastante rico Bueno Igual si a ti te gusta La huancaína Te va a encantar El ají de gallina Bueno Humberto Te cuento que a mí me súper encanta La huancaína De hecho te voy a contar Cómo fue que yo conocí A la huancaína Esta huancaína A la señora huancaína Cuando me invitaron a comer Papa a la huancaína Yo dije bueno Será que había una señora Que se llamaba huancaína Dije yo Y entonces ella creó este plato Porque bueno Lo asocié Entonces estaba en la playa Con unos amigos En Asia Cabe destacar Porque yo trabajaba allí Y nada La señora de la casa Empezó a hacer el almuerzo Y ahí fue cuando me di cuenta Que este plato existía Entonces no era Papa a la huancaína Porque era la señora Que se llamaba huancaína Que lo creo No La verdad es que es un plato típico Aunque sería interesante Saber Cómo Su origen Cómo se creó Porque es Papa a la huancaína Pero para eso Contamos con todos ustedes Así que si sabes un poquito más Coméntanos aquí abajo Para poder conocer Esa historia De dónde viene La historia de la huancaína Incluso Si una persona en Venezuela Ve cómo se prepara esto Se queda un poquito Como intrigado Porque la mezcla Lleva galletas de soda Bueno Hay quienes no le echan Dicen originalmente Pero galletas de soda Leche Ají Uno acaba como que Estás inventando mucho Eso no va a quedar bien Pero la verdad La huancaína es lo máximo Por ejemplo En mi casa no falta huancaína Todos los días Yo preparo huancaína Hoy comí papa la huancaína Y no es nada No solamente con la papa Yo lo agarro como una crema Lo unto con la hamburguesa Lo puedes colocar Con tus papas fritas Con las papas fritas Muchas papas fritas Bastante papas fritas Entonces yo creo que Esa es una de las cosas Que lo hace O mejor Con lo combinado Puedes combinarlo Con lo que tú quieras Ese es nuestro puesto número 5 Bueno No la papa con gallina Era la hija de gallina Pero nos fuimos Un poquito por la tangente Es que confundimos Pero es rico igualito Y el puesto número 4 El lomo saltado Es el cuarto plato Que nosotros consideramos Que no es menos importante Que el anterior Pero es muy delicioso La verdad que sí ¿Cómo fue tu experiencia Cuando comiste la primera vez El lomo saltado? Bueno Lo probé en Bellavista Pero acá les voy a dejar un video Ese video se hizo viral Lo compartieron varias personas En redes sociales Y la verdad es que Me impactó bastante Porque incluso tú ves Y se ve como algo Muy sencillo Porque simplemente hay carne Como con trozo de cebolla Y tomate Así con flamenco Y eso queda mundial No sé quién habrá inventado eso Pero me imagino Que fue algo así Como que estoy en mi casa ¿Qué voy a hacer de almuerzo? No tengo muchas cosas ¿Abriste la refri? No tenías muchas cosas Ya me cansé Voy a picar un tomate Una cebolla Un pedazo de lomo Y le echo Sillao Ya está Y ahí salió Algo así me imagino yo Pero es bastante rico Yo creo que es un plato Para aquellas personas Porque sabes Yo también pienso No sé si me estoy equivocando Pero cuando llegas a Perú El ritmo de vida Es bastante Bastante agitado Y para aquellas personas Que de repente Trabajan Llegan rapidito Tienen pocas horas Para comer Sacaste Calentaste Hiciste Y pum Otra vez Al trabajo Entonces yo pienso Que es un plato Que es muy fácil Y muy práctico Para esas personas Sí Porque normalmente Se hace el lomo saltado Y se acompaña con papas fritas Y arroz Aunque también puede ser con tallarín Entonces sería tallarín saltado Que también Es bastante rico Ese es otro Que es muy sabroso Pero también tenemos El tercer plato ¿Cuál es Humberto? El chancho al palo Este yo lo descubrí En Guaral Los que me siguen De hace tiempo en el canal Saben que yo viví un tiempo En Guaral Y bueno por allá El chancho al palo Es mira Número uno En todos los restaurantes Que cuando vayan a Guaral O al norte chicos Tienen que comer Sí o sí Chancho al palo Demasiado Demasiado Aunque muy parecido Al chancho al palo Es el de la caja china Al cilindro Al cilindro Perdón Y es Súper delicioso O sea Es una debutación De sabores Increíbles Ustedes no se imaginan Con su cara pulcra Que rico Mmm La primera vez Que yo comí esto Fue en una parrillada Ya Fue en una parrillada En la playa También Que raro Todas las cosas Que he probado Fue en la playa Bueno sí Lo que pasa es que Cuando yo llegué acá A Perú Yo me fui tres meses Para la playa Porque yo trabajaba Con una señora Es largo Después se lo cuento El caso fue Que lo probé En la playa Mi primera vez Fue en la playa Señores Sí Mi primera vez Con el chancho al palo Sí Pero este fue Con la caja china Yo decía Bueno Tiene que ser una caja Que viene directamente De China Porque una vez más Mi mente Imaginativa Y muy creativa Dice No nada Esto seguramente Es una caja Que fue fabricada en China La trajeron Entonces van a hacer el chancho Dentro de la caja china Pues no Es una forma señores De hacer el chancho Para todas aquellas personas El chanchito En Venezuela Es El cochino En otros lados Es cerdo Y así Pero al final Es el mismo animal Lo mismo Preparado de muchas formas Pero a quien no le gusta El chancho ¿Verdad? Demasiado Demasiado Máximo Eso es vida Y ahora El plato número 2 Que mira Este plato Al que no le guste Mira mi pana No sé Quítenle el DNI Quítenlo Córtenlo Sáquenlo del país Quítenle el carnet de extranjería Es el pollo a la baraza Es más Yo voy a hacer un video Pronto Voy a hacer un video Dedicado completamente Al pollo a la baraza ¿Y con qué? Si saben Si saben de algún lugar Donde vendan el pollo a la baraza Que sea como que el número 1 Díganlo aquí abajo En los comentarios Para nosotros visitarlo Y grabar ese video Porque el pollo a la baraza Se merece Mira no un video Se merece 10 videos Definitivamente Pero el pollo a la baraza También acompañado Con unas suculentas Y especiales Y muy grasientas Papas fritas Y un buen ají Que no puede faltar Un buen ají Definitivamente Definitivamente Pero también Porque nosotros somos saludables Y nosotros tenemos que comer Siempre saludable Una ensaladita Nosotros lo acompañamos De una ensalada El balance Y comemos mucho potasio ¿Cómo? Potasio El caso señores Que eso Combinado con su ensaladita Con su debido Picante Porque nosotros Aprendimos a comer picante Bueno Humberto Aprendió a comer picante Yo aprendí Tiene sabor Tiene gusto Tú lo mezclas Con lo que tú quieras Y eso tiene gusto No es que solamente te pica Sino que tiene sabor Entonces acá descubrí Que el picante Sí vale la pena El de Venezuela Pica de la entrada Y pica las valedad Pica doble Es el que pica doble Y el plato Permitido en este canal Y hay otro plato Que suena raro Sí Es la leche de tigre Sí Exacto De entrada Una leche de tigre Y luego tu trío Y otra vez Mi mente imaginativa Cuando me hablaron Del trío Puro chinazo En este canal Yo Bueno Es muy Aquella comunidad venezolana Que está viendo este video Y que sigue al canal De Humbertube Sabe Que cuando una persona Menciona Este tipo de comentarios En su vocabulario Se presta para muchas cosas La imaginación le vuela Chalequeo Es en Venezuela Aquella ¿Cómo se le puede decir? Aquella persona Que no sé Todo lo que tú buscas Te lo llevas como A un chiste A un chiste Un doble sentido Una cuestión Entonces el caso Que cuando conocimos Este plato del trío Bueno el trío Leche de tigre Yo decía La leche del tigre Muy rico la leche de tigre ¿Cómo probé la leche de tigre? En algún momento de mi vida Cuando fue mi primera vez Con la leche de tigre Fue en la playa también Como cosa rara Qué rara Bueno Humberto Voy a mencionar esto La verdad es que Nuestras vidas En nuestras vidas Hubo un antes Y un después Antes De probar ceviches Y un después De probar ceviches Un antes Y un después O sea Nuestra vida Cambió por completo Nuestro paladar Porque de verdad Que son gustos Increíbles Al momento Son sabores Que no No se pueden explicar Esa combinación Y el chicharroncito Combinar lo crudo Con lo cocido El limón Con la cebollita Sí El choclito También El camote También aporta Lo suyo Que es como dulcito Y combina perfecto Con el cítrico Del limón Con la cebollita Es muy delicioso De verdad que sí Y bueno por eso Yo pienso que Debía y merecía El puesto Número uno Coméntanos acá abajo Cuáles son sus platos Favoritos Por ejemplo Estos son nuestros Cinco platos favoritos Pero la verdad Es que este conteo Podría ser fácilmente De 20 30 platos Porque la verdad Es que muchos platos Del Perú Te van a sorprender Y además Que nosotros estamos En Lima Conocemos pocas cosas De acá Pero miren Los de la selva Los de no sé Los de tantos lugares Que hay que Por explorar todavía Entonces Esta gastronomía Mira que fácil Este conteo Podemos hacer Una segunda Y tercera parte Pero Si ustedes quieren Que nosotros Probemos Otros platos Que ustedes conocen Que no mencionamos aquí Los voy a dejar En los comentarios Para ver si nosotros Nos animamos Y hacemos un video De esos platos ¿Qué te parece? ¿Sí? Está bien O nos dejan Algún lugar Que nos recomienden Y nosotros vamos Al lugar Y grabamos Nuestra reacción Pues probando Por primera vez Esos platos Así que ya saben Podemos hacer Un montón de videos En ese tema Gracias por estar acá People Gracias Frankelly Por unirte a mi canal Gracias a ti Por invitarme Y estar presente Espero verte Más seguido Por acá Bueno people Si les gustó este video Ya saben Lo que tienen que hacer ¿Qué tienen que hacer Frankelly? Suscribirse ¿Qué más? Activar la campanita Para que le puedan llegar Las notificaciones Y darle like Like, 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 like Y compartir Y comentar Claro Vamos a estar saludando A las tres primeras personas Que comenten En el próximo video Así que dejen su comentario Aquí abajo Y sus recomendaciones Que son los más importantes Para seguir Visitando más lugares Y conociendo nuevos platos Del Perú Nos vemos people Chao